Gracias por continuar con nosotros aquí en A las 9 y otro poquito. Y le tenemos una gran información, una tecnología que el doctor Miguel Soto, cirujano plástico certificado, tiene para usted. Se llama Renuvion. Veamos esta cápsula. Y me da mucho gusto tenerte porque cada vez más me llegan pacientes varones o porque perdieron peso. Tu caso me parece que es muy claro. ¿Cuántos kilos perdiste? Pesaba 150 kilos. Ahorita estoy en 79, 80. Hay otro problema que deja el sobrepeso y la obesidad. Y es que como la piel la estiras porque subes mucho de peso, rompe las fibras de colágeno y lastina y dejas una piel de mala calidad. La cirugía te puede quitar ese pedazo de piel colgado, pero no te va a regresar una calidad de piel. Para el pasado hablábamos de técnicas como los recortes de piel, que te dejaban cicatrices largas y muchas veces no pacientes muy contentos. Hoy día hay procedimientos modernos que permiten un tensado de esa piel sin necesidad de cortarla. Hay una tecnología muy moderna que se llama Renuvion, por ejemplo, que hace un encogimiento instantáneo de la piel, de tal forma que ya no te deja esa secuela que normalmente te dejaba la lipo. Que te hace la liposucción, que de bien me veo muy bien con ropa, pero cuando me veo desnudo me siento flácido. Actualmente hacemos la lipoescultura, tensamos la piel con Renuvion y obtenemos ese doble beneficio, el beneficio del contorno y el beneficio del tensado de la piel. La ventaja de Renuvion es que la recuperación es mínima. Ok. Un fin de semana de recuperación. Un fin de semana, no hombre, bueno, pues nuestros amigos van a quedar muy guapos y nuestras amigas van a quedar espectacular. Pues muchísimas gracias, doctor. A ver si alguno de mis amigos o de mis amigas que me siguen constantemente tienen alguna duda, ¿a dónde se pueden poner en contacto con usted? Lo ideal es que nos contacten por redes sociales, nos encuentren con Miguel Soto MD, o que nos manden un WhatsApp. El teléfono es el 5546167364. Lo importante es acudir con un doctor que obviamente esté certificado. Gracias, doctor Miguel, por recibirme y aclararme mis dudas. Muchas gracias por venir. Así es, así es. El doctor Miguel Soto, cirujano plástico certificado, tiene esta gran tecnología que es Renuvion. Esto, esto, Renuvion es una técnica que resuelve lo que la liposucción por sí sola no había logrado, que es eliminar la flacidez de la piel. Como usted lo vio en la cápsula, eso es lo que hace, explicado por el mismo doctor Miguel Soto. Así que, por favor, llame ya a los teléfonos que están en pantalla, 5546167364 y 5562234133. Esto es para hombres y mujeres. Quítese esa flacidez para que se sienta bien con usted, con usted misma o con usted mismo. El doctor Miguel Soto tiene esta gran, gran tecnología que se llama Renuvion. Bueno, después de esta gran información, anótele bien y vámonos a lo que sigue, porque tenemos una gran sorpresa. Vámonos. Bueno, pues, familia, estamos muy contentos de recibir en el estudio a Armando Olvera, quien viene de México en tus manos. Bienvenido, muchísimas gracias. ¡Bienvenido! Gracias por estar aquí, Armando. Para nosotros es un placer y un honor, porque sobre todo por la buena noticia que nos traes. Claro, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor para mí el poder venir a entregarles el oficio, en donde el programa a las nueve ha sido nominado para poder recibir el premio México en tus manos en el Salón Naval de la Secretaría Marina. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Uy, nada más! ¡Adiós, Alacán! Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que nos sentimos muy, muy honrados. Y bueno, pues, para que nos sintamos mejor, dienos, ¿quiénes han recibido este premio? Bueno, el premio México en tus manos se entrega a diferentes personalidades. En el ámbito de la política, artístico, cultural, del deporte. Por ejemplo, lo ha recibido Fernando Platas, esclavadista mundial. El Pío Herrera, la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita. Varias personalidades, magistrados, ministerios públicos federales, jueces, senadores, gobernadores, gente de la sociedad civil, porque es un homenaje que se rinde a toda aquella persona que hace algún bien por el país. Cualquier persona que pone su granito de arena para que sea un México mejor, es digna de premiarse y de reconocerse. Y el programa a las nueve, en toda esta trayectoria, con la audiencia que tiene en todo el sureste, bueno, pues, y con esta gran labor que hacen todos ustedes, pues, es un honor el poderles entregar el Premio México en tus manos. Les amo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, Armando. Y es una gran responsabilidad. Y de verdad que pretendemos hacerlo con todo el amor y la responsabilidad que esto conlleva para todos ustedes, para todo el público, informarlos y, sobre todo, entretenerlos y dar un mensaje positivo y difundir el mensaje. Así es que, pues, no sé qué tengan que decir mis compañeros, pues, muchísimas gracias. No, pues, yo me siento súper honrado, digo, llevo casi tres años aquí en el programa de las nueve y recibir este, pues, ahora sí que este premio, este homenaje, este nombramiento está buenísimo porque son casi tres años de trabajo arduo, desde antes, ¿no?, obviamente, pero hablo de donde, cuando yo entré aquí al programa de las nueve y la verdad es que se ha pasado por muchos, se ha pasado mucha gente, no nada más es como el equipo que somos nosotros, sino también otros conductores que estuvieron, gente que estuvo aquí también, este, en cámaras. Entonces, esto es un homenaje a toda la producción, al canal de World TV, que el arquitecto y que Dianita ha confiado en nosotros. Y esto es una gran familia y esto es, para mí, es un orgullo ser parte de a las nueve, muchachos. Claro, y un agradecimiento también para toda la gente del sureste que nos apoya, para la gente de San Diego, de Paso, Texas, de Chihuahua, de cada lugar que seguramente, pues, para algo, algo de lo que estamos haciendo bien para que esto suceda. Archie dice todas las mañanas que sin ustedes nosotros no somos... ¡Nada! Y eso es muy cierto, agradecidos estamos, de verdad, por haber puesto sus ojos en nosotros. Una gran responsabilidad y vamos a seguir con ella. Muchísimas gracias. ¿Y esto cuándo es? Es el día martes 10 de diciembre en el Salón Naval de la Secretaría de Marina, en una cena de gala y seremos muy honrados en poder recibirlos y el honor de poderles entregar el Préndum México. No, seguro, ahí vamos a estar, muchachos. El honor es para nosotros, muchachos, muchísimas gracias. Y la fiesta, ¿cómo no? Ya se acaba el tacuche. Sí, claro. De verdad, chicos, de verdad, de verdad, para mí es un honor que estén ustedes conmigo, que estén todos los muchachos. La verdad, les digo, ha pasado mucha gente por este programa y que se fijen así en nosotros. Quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo y que aparte hay que superarnos todavía más, porque todos los días aprende y todos los días tenemos que mejorarnos. Y esto es una muestra de que el trabajo está bien hecho porque a usted, a usted en su casa, le gusta, ¿no? Y así es. Nos ponen de ahí. ¿Y en qué día llega este reconocimiento en el día de la televisión? Muchísimas gracias. Gracias, Armando, por estar aquí. Gracias. ¡Vamos a un corte! ¡Vamos!